¿Qué queremos? ¡Justicia! ¿Qué queremos? ¡Justicia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Viva, se lo llegaron! ¡Viva, se lo llegaron! ¡Viva, se lo llegaron! ¡Viva, se lo llegaron! Todos ellos confiamos en que pongan en alto el nombre de nuestra Universidad Veracruzana. Ella lo hizo en su estancia en Ecuador y realmente el que sea una buena chica, el que haya sido una buena estudiante, el que haya sido una buena compañera, hace que los chicos se manifiesten por ello y nosotros los acompañamos. ¿Nunca hubo una queja hacia de Yanira? ¿Nunca tuvo una mala conducta la joven? Nunca tuvimos una queja de ella. Le digo que si se fue en movilidad internacional fue porque realmente fue una estudiante ejemplar. ¿Ahora qué es lo que pide la máxima casa de estudios? ¿Se exige también justicia como lo están haciendo los alumnos? Claro, es así que estamos acompañando a nuestros alumnos, a los jóvenes precisamente en sus demandas.